¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Alegrate joven en los días de tu adolescencia! La Biblia la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 30 verso 20 y nos dice Amén al Señor su Dios, obedezcanlo, seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes. Y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Durante el año 1999, enfermé de tuberculosis abdominal. Después de haber asistido a una actividad de la iglesia, me agravé en el camino de regreso y no pude llegar a casa. Me trasladaron al hospital de la ciudad de Mochil, donde me dieron una primera operación. Los médicos no pudieron quitar los tumores y me trasladaron al hospital regional de Tuxla Gutiérrez, donde estuvo interna por tres meses. Luego del primer mes, me realizaron una segunda operación, pero los médicos tampoco pudieron sacar los tumores, ya que abarcaban todo el abdomen. Decidí hacer una promesa a Dios y le dije, Señor, solo Tú conoces mi pasado, presente y futuro. Permíteme vivir para servirte, me dedicaré enteramente a Tu servicio. Y si no fuera así, ¿para qué quiero la vida? Tómala en este momento. Un viernes, mis pies empezaron a encogerse, mis manos y el cuello a torcerse, me quedé sin fuerzas. El dolor era muy agudo. Los médicos y enfermeras subieron a verme. Intentaron ayudarme, pero no pudieron y me dejaron sola. Ordenaron que nadie entrara, ni siquiera un médico y una enfermera en mi cuarto. Mi familia esperaba que alguien saliera para avisar que había muerto, pero en medio de la desesperación, se arrodillaron y clamaron a Dios por mí. Al terminar, vino a sus mentes ungirme. Así lo hicieron y al final me dejaron cubierta totalmente con una sábana. Al despertar, no me podía mover ni hablar. Solo pude mover la mano derecha y mi hermano, que estaba muy pendiente de mí, nuevamente se arrodilló y clamó a Dios por mi salud y así quedé dormida hasta la mañana. Al despertar, no sentía dolor. Me levanté, caminé, hablé y salí de mi cuarto a saludar a las enfermeras, quienes se asustaron, pues creían que esa noche moriría. Les dije que Dios tenía un plan para mí. Hoy alabo a Dios, que me ha permitido vivir 17 años después de ese incidente. Me gozo en alabar su nombre y te animo para que uses tu vida para predicar este mundo, la venida de Cristo. Querido amigo, Dios es grande. Él puede hacer milagros en la vida de cada ser humano. Ponla solamente en sus manos y Él no te defraudará. Que Dios te bendiga, querido amigo, y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!